Pues en realidad lo que más siento es una gran emoción. Es una alegría muy grande que Casa Comal pueda estrenar su segunda película. Creemos que va también a causar un gran impacto en el público en Guatemala. Es una película de personajes donde conocemos la vida de una aldea pequeña del altiplano guatemalteco y la historia de cómo la vida de esta aldea se ve afectada por la guerra, por un grupo de guerrilleros y por el ejército que vieron. Yo creo que la gente está esperando ver la guerra en la pantalla, pero más que la guerra yo creo que se va a encontrar con una Guatemala que muy pocos conocemos, que es esa Guatemala rural, ese pueblo, esa gente que no vive en la ciudad, que está ahí y que fue la que estuvo más lastimada durante la guerra. Creo que el público va a ver en el largometraje la parte de esa historia de nuestro país, una historia que tiene sus raíces en un sistema estructural que no ha permitido a nuestra Guatemala un desarrollo pleno en su verdadera democracia.